Transformación física. En los últimos años, Adele ha sorprendido al mundo con su impresionante transformación física. La cantante ha perdido una cantidad significativa de peso, lo que ha generado numerosos comentarios y especulaciones sobre su apariencia. Divorcio. En 2019, Adele anunció su separación del empresario Saman Kanaki, con quien estuvo casada durante siete años. El divorcio atrajo la atención de los medios de comunicación y sus seguidores, especialmente después de que se revelaran detalles sobre la división de sus bienes y la custodia de su hijo. Juventud difícil. Adele ha hablado abiertamente sobre su infancia difícil y los desafíos que enfrentó mientras crecía en Londres. Su padre abandonó a la familia cuando ella era joven, y su madre luchó por criarla como madre soltera. Problemas de salud. La cantante ha enfrentado algunos problemas de salud a lo largo de los años, incluyendo problemas de garganta que la llevaron a cancelar conciertos en el pasado. Esto ha llevado a especulaciones y preocupaciones sobre su capacidad para continuar con su carrera musical. Luchas con la fama. A pesar de su increíble éxito, Adele ha admitido que lucha con la fama y la presión que conlleva. Ha hablado sobre su ansiedad antes de los conciertos y su necesidad de tomarse descansos de la industria para priorizar su salud mental. Éxito profesional, Adele es una de las artistas más exitosas de la industria musical, con numerosos premios y récords en su haber. Su álbum 21 se convirtió en uno de los más vendidos de la década, y sus sencillos han alcanzado la cima de las listas de éxitos en todo el mundo. Rumores de nueva música. Los fans de Adele han estado esperando ansiosamente nueva música desde el lanzamiento de su último álbum en 2015. A lo largo de los años, ha habido rumores y especulaciones sobre cuándo lanzará su próximo proyecto musical. Redes sociales. Aunque Adele no es muy activa en las redes sociales, ha generado titulares con algunas de sus publicaciones. En ocasiones, ha compartido fotos que muestran su nueva apariencia física, lo que ha generado reacciones tanto positivas como negativas. Colaboraciones sorprendentes. A lo largo de su carrera, Adele ha colaborado con una variedad de artistas, desde Beyoncé hasta Paul Upworth. Estas colaboraciones han sido elogiadas por la crítica y han llevado su música a nuevos públicos. Regreso triunfal. Después de varios años de silencio, Adele regresó a los escenarios en 2021 con una aparición en el programa Saturday Night Live y el lanzamiento de su sencillo Easy on Me. Su regreso fue aclamado por los críticos y sus fans, quienes han estado esperando ansiosamente nueva música de la talentosa cantante. Espero que encuentres estos datos interesantes. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido sobre tus artistas favoritos.